Muy bien pues estamos aquí en el libramiento Oscar Pérez Escobosa, un libramiento donde el alcalde Carlos Felton va a instalar un parque lineal de aproximadamente la primera etapa, 850 metros con un costo de esta primera etapa de 15 millones de pesos, como están viendo van a instalar aquí un gimnasio al aire libre, unos baños públicos aquí a mis espaldas, aquí a mi izquierda hay una ciclovía y bueno más allá, más allá se ven unos juegos recreativos para los niños pero también para las personas de tercera edad habrán de incorporar unas mesas en donde el tablero en la mesa, se pondrá un tablero para que jueguen dominó, para que jueguen damas chinas, incluyendo el ajedrez. Mira, el área que vamos a regenerar en tres años son 4 kilómetros 300 desde la Cloutier hasta la carretera Culiacán a la México 15, ahorita estamos iniciando con los primeros 850 metros lineales, se hizo una inversión de aproximadamente 15, 16 millones de pesos, va a quedar de superlujo, ustedes seguramente ahorita van a poder tomar algunos de los aspectos de lo que ya se está limpiando, terminando, pero queremos que en los tres años queden concluidos los 4 kilómetros 300, se va a beneficiar como a 28 colonias que están aquí en los alrededores, miles de personas que ya utilizan estas áreas como recreación, como esparcimiento en materia deportiva, ves tú a las señoras, ves niños y queremos que con esto va a ser un atractivo que va a llamar más la atención y sobre todo que va a lograr mucho la convivencia y la participación del ciudadano en temas recreativos, deportivos, sabemos que uno de los principales problemas actualmente es la obesidad, son los problemas cardíacos, de hipertensión, necesitamos motivar al ciudadano para que salga y es mediante la construcción de estos tipos de áreas recreativas que vamos a llamar la atención del ciudadano. Ahorita veo una señora con sus pants, con su chamarra, caminando, son personas, adultos mayores que ya de alguna manera con las facilidades dadas pues van a poder salir con libertad, con seguridad, vamos a tener vigilancia, vamos a tener iluminación para que se pueda utilizar en la noche, o sea que de alguna manera estamos contribuyendo también a lograr más seguridad en estas áreas. Gracias alcalde, muchísimas gracias. Aprovecho para mandar un saludo, bueno a ustedes, a Bajatma, a ti Pepe y sobre todo a la gente que sigue muy de cerca los videos, los comentarios, la tecnología que ustedes utilizan y ponen al servicio de los mazotlecos. Gracias, felicidades.